Bienvenido a Recordar es Volver a Vivir. Como tal vez sepas hace algunos cuantos días, Apple finalmente anunció que ya por fin dejaba de fabricar, hacer y obviamente vender. Bueno, fabricar y hacer es lo mismo, ¿verdad? Ok, ya mató el iPod. Ya no hay iPods. Ese producto que originalmente, pues yo creo que fue la base del iPhone, yo creo, pero bueno. La idea de este video es darle una revisadita a este que es un iPod Classic. Y mira, aquí en tu pantalla vas a poder ver junto conmigo toda la historia de los iPods. Ya me la aprendí en memoria. No hombre, ve todos los que hay. Digo, esto está en Wikipedia, lo puedes encontrar ahí como yo. Pero bueno, finalmente pues empezó, como tú sabes, este que es el original, que tenía la, se llama el click wheel o la ruedita que hacía click. Tenía conexión Firewire y se lanzó en el 2001. 2001, hace mucho tiempo. Luego siguieron, ¿no? Primera, esa es primera generación. Luego segunda generación, tercera, cuarta. Y a todos esos se les llama los clásicos, los iPod Classic. Porque después siguieron los Mini, luego siguieron los Nano y después, bueno, los Shuffle. Yo estuve en la presentación de este Shuffle ahí en, cuando lo presentaron, ¿qué fue? 2005, imagínate. Los Touch, ¿no? Que ya le metieron una pantalla sensible al tacto. Y bueno, el que tengo yo aquí es un iPod Classic, que es este, que es de aluminio. O sea, esto que estás viendo aquí es aluminio anonizado, no sé cómo se dice. En donde finalmente este, este particular es de 160 GB. La conexión, pues es el de los pines grandes, que era antes la que usaba Apple para todo. Aquí está, este es el conector. Y esto va a un USB A. Este conector, la cuarta que era el que tenía Apple para todos. Bueno, para el iPhone, cuando salió, para obviamente el iPod. Yo creo que también el iPad, ¿no? Sí, creo que sí el iPad tiene también este conector. Y bueno, pues algunas características son, como lo estás viendo en la pantalla, 160 GB. En particular, este que tengo en la mano, se introdujo en su fijo Classic, la nueva interfaz de aluminio anonizado. Sí, la tiene. Ok, bueno, eso es la historia. Aquí te quiero mostrar, déjame ver cómo lo hacemos para que no esté yo temblando. Para que veas aquí cómo funciona la producción, la super producción del Matuplex Studio. ¿Qué tal le quedó? Pero bueno, como ni mandado a hacer. Ahí está. Al momento de encenderlo, bueno, de aquí lo apagas, ¿no? Pum. Y aquí lo prendes. Entonces me voy a ir aquí hasta arriba. Y como sabes, este es un menú que es sensor al tacto. Porque el otro, el original, era un clic, 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 clic. O sea, era mecánico, digamos, la conexión. Aquí ya es algo mucho más simplemente electrónico. Y tenemos ahí las opciones. Música, videos, fotos, podcasts, extras, ajustes, canciones aleatorias y ahora suena. Y la idea de este video, y luego haré otros, es recordar, ¿no? Recordar cómo era la interfase, cómo funcionaba, cómo se veía en la pantalla. Espérate, creo que está un poquito sucio. Es que uno nunca acaba de ir los detalles. Aquí está. Ahora sí, mira, como nuevo quedó. Ya le pasamos el pansómetro. Ok. Entonces, bueno, este iPod lo compré y lo guardé. O sea, sí lo usé, por supuesto, pero lo guardé. Y tenía esta fundita, y ojo, esta fundita que se la encontré. Ah, pues aquí, ¿qué dice aquí? Ah, Belkin, mira. Ja, ja, ja. Uno nunca sabe para quién trabaja. Ok. Esa funda se la puse, siempre la usé con funda para proteger el aluminio, porque es fácil que se raye. Entonces, en el menú principal ahí está. Música, ¿sí? Coverflow. Esta Coverflow es lo que inventó Apple, donde precisamente, pues, ibas tú recorriendo ahí las portadas de tus discos o canciones que tenías en tu dispositivo. Y era una forma muy visual, muy nueva, muy, pues, muy atractiva para mostrarte todo lo que había. Yo, en particular, nunca he usado el Coverflow. Se me hace demasiado visual para mí, pero es como funciona. Luego tenemos listas de reproducción, donde tengo las recientemente añadidas. Ojo, esto tiene, no sé, 10 años que no le pongo ninguna canción, ¿no? Pero bueno. Y aquí hay unas listas de reproducción. No me preguntes dónde saca la música. No lo sé. Igual, algunos discos ripeados por ahí. Alguna vez quise ripear todos mis discos. Creo que hice video. Ya no me acuerdo si hice video de eso. Ya tiene mucho tiempo. Pero bueno, ahí están las canciones, ¿no? Entonces, Buda, Bar. Sí, yo creo que estos son discos ripeados, porque este es un disco de Buda Bar. Entonces, bueno, las listas de reproducción no tienen mayor ciencia. Luego, obviamente, artistas, ¿no? Entonces, aquí te vas y puedes ver, voy a bajar esto un poquito por acá. Ahí está, mira. Puedes ver artistas y ahí te pones a ver todo lo que hay. Entonces, aquí tengo creo que tres mil y tantas canciones. Luego tienes por acá álbums, ¿no? Ahí están los que son álbums completos. O también, obviamente, como sabes, te pone, si tienes nada más una canción, te pone de qué álbum es, ¿no? Depende de dónde hayas bajado o hayas obtenido tus canciones. Sabe todo eso. Reproducciones, ¿qué es eso? Ah, no, recopilaciones, perdón. Recopilaciones, pues las listas de éxitos, que a mí me choca eso. Siempre hace lo que quiere con los metadatos. Luego está canciones solitas, ¿no? Tú me meto aquí. Canciones, ahí están todas las canciones, ¿no? Para que las veas. No sé quién lo ve, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego está géneros, ya no voy a poner. Autores, tampoco lo voy a poner. Y audiolibros, que creo que no tengo ninguno, a ver, dale. No, no hay nada de audiolibros. Y búsqueda. Aquí puedo buscar de forma bastante arcaica, poniendo letrita por letrita, tipo Smart TV. Y ahí vas a buscar, a encontrar lo que tú quieres, ¿no? Ok, eso es en cuanto a música. Luego, videos. Podrías transferir, obviamente, videos y ver videos. Creo que no tengo nada. ¿Películas? ¿Tendré una por ahí? No hay películas. Ok, alquileres. No hay programas. Videoclips. No hay. No hay nada. Porque, evidentemente, este es un producto que también reproducía video, pero yo lo compré y lo usé siempre con audio, ¿no? Que es la esencia de esto. Fotos, igual, ¿no? Creo que no tengo ninguna foto aquí. No hay ninguna foto. Y bueno, pues entonces, si no hay fotos, pues no hay fotos. Y luego, podcast tampoco. A ver, vamos a ver. Aquí en extras, creo que quería mostrarte. Extras. Reloj internacional. Ahí tengo la hora de California y de Londres. Y le puedes poner, obviamente, otros horarios. Calendarios. También puedes sincronizar tus, o podías sincronizar tus citas y todo con un caber todos. Vamos a ver este calendario. Pues está vacío. Obviamente no hay aquí nada. Pero aquí podrías tener tus citas y demás. Luego tenía aquí agenda, que es parte del calendario. Alarmas. Puedes poner una alarma. Juegos. A ver. Está aquí el iPod Quiz. Este creo que te preguntaba canciones, ¿no? Te ponía canciones y tenías que verificar cuál era. Luego, ¿qué? Klondik. Klondik. Y Vortex. Creo que Vortex alguna vez lo jugué. Ahora está cargando. Vortex. Cargando. Apple 2007. Ok. Play. Ah, tenías que, claro, que darle a la bolita. Así ya lo acordé. Entonces le das tú aquí a la bolita. Y si mal no recuerdo, tenía una música ahí padre, ¿no? Este es el juego, el Vortex. Ok. Soy mi malo jugando, obviamente. Y como me regreso aquí, ahí está. Son los juegos que tenía. Luego, notas. Puedes tener ahí tus notas si quieres guardadas. Bloqueo de pantalla y cronómetro, ¿no? Es lo que estaba aquí en extras. Ahora vámonos a ajustes. Ok. ¿Qué había aquí? Acerca de. Ahí está el teléfono. El teléfono. El iPod. Le dice que tengo 25. Es que no veo nada. Espérate. Compasón no le atinó a nada. Ahora sí. Tengo 25 usados. 25 GB. 122 GB libres. O este es el de 160 GB. Y ahí está, ¿no? Lo que tengo audio. Básicamente no tengo nada más. Luego tengo. Aquí puedo decirle cómo quiero reproducir en forma aleatoria. Álbumes. Canciones. Entonces puede irse disco por disco. O canción por canción. O nada de aleatorio. Repetir si quiero o no. Menú principal que le quiero poner al menú. Menú de música que le quiero poner. Límite de volumen. A ver. Esto es muy interesante. Límite de volumen. Pulse reproducir para bloquear el límite de volumen. A ver. Ah, no, no, no. Espérate. ¿Cómo? No, no, no. No. Yo no quiero bloquearlo. Ay, cómo hago aquí. Menú. Límite de volumen. No. Yo quiero que no tenga límite. Todo. Todo. Que queme. Ahí está. No hay límite de volumen. Temporizador de luz. ¿Cuánto tiempo quieres que esté extendida la pantallita? El brillo. A ver si lo aumento. El brillo un poco se va a ver mejor aquí. Ah, pues creo que sí, ¿verdad? Ahí está al 100%. Audiolibros. Ecualizador. ¿Cómo lo quieres poner? Y aquí está desactivado. Lo quiero poner en acústica. Amplificación de graves. De dosis graves. Dance. Deep. Latina. Rhythm and Blues. En fin. Ajuste del volumen. Esto, fíjate. No sé qué es esto. Ajuste del volumen. Dice normalizar el volumen de las canciones. Sí. No. Esto era muy común cuando conseguías canciones de algunos lugares. Luego ripeabas tus CDs y te llegaban de otros lugares a otras canciones. Los volúmenes a los que se le producía eran muy diversos. Con esta función normalizaba y pues todo te lo tocaba al mismo volumen más o menos. Clicker. Si quieres que haga click. Ahí lo oyes. Igual si se oye por ahí. Sí o no. Idioma. Copyright. Idioma. Y vamos al copyright. Y ahí simplemente me da todas las licencias, todo lo que tiene. Ok. Eso es básicamente cómo funciona. Digo funcionaba porque ya no lo venden, ¿no? Ya no hay. Pero cómo funciona este iPod Classic del 2000, 2007. Por supuesto que el iPod Touch, que seguro por ahí tengo alguno guardado, incluía más funciones. Lo padre de este era el tamaño. Déjame ya quitar mi super base. Era el tamaño. Muy compacto para la fecha. Muy, muy compacto. Pero ojo, aquí hay un disco duro dando vueltas, ¿no? No es unidad de estado sólido. Es un disco duro. Se tarda un segundito en poner la canción porque va, ve dónde está, la lee y luego te la pone, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora, ¿cómo se escucha? Ah, bueno. Aquí tiene un botón de hold, ¿no? Que le picabas este botón. Entonces ya estaba bloqueado el menú para que no se te oprimiera si lo guardabas o algo. Ahí lo desbloqueabas. Tiene la entrada para audífonos. Aquí abajo la entrada para cargar. Aquí atrás está lo que dice que es iPod 160 GB. Mira, ahí se refleja en mi pelón. Y listo. ¿Cómo escucha? Increíble. Increíble. A pesar de que no tiene todas las capacidades para guardar y reproducir música sin compresión, se escucha muy bien. Hasta los CDP3, aunque se ha codificado a 192 o a 256, oye muy bien. Me voy a poner a mí porque tú no lo vas a oír. Una rola. Vamos a poner aquí música, canciones aleatorias. Tómala. Justin, ¿qué? O Queen. Ah, 100 tracks for fitness. No, eso no es para mí. Volcán de Cristian Castro. ¡Órale! Aquí no se desmiente a nadie. Y aquí cuando ya estaba reproduciendo, podías dejarlo aquí apretado para adelantar la canción. Estoy oyendo al hijo de Verónica Castro. O por supuesto, la siguiente, The Boss, Diana Ross, The Official UK Top 40. Ah, tal vez sepas de dónde salió esa canción. La Femme, The Gent, The Gent, Musafari, Budabar, Mantenido de Daniel Portman, Only The Young. Ah, muy buena esta. Sí, muy bien. La verdad es que como reproductor musical no tiene desperdicio. Desafortunadamente ya no los hacen. ¿Y qué es lo que va a pasar con este aparato? Bueno, pues con los años la batería se va a estropear, ¿no? Es un asunto de química, no es un asunto de que uno quiera o no quiera. Si tienes uno por ahí guardado, te recomiendo que lo saques y lo cargues, ¿no? Y lo tengas por ahí usándolo de vez en cuando para que la batería se entre en los ciclos y no se infle, etc. Así es que bueno, pues ojalá te haya gustado este video de recordar es volver a vivir. Espero que le des suscribir ahí si te gustó este video y pon la campanita para que te avise de más contenidos en este que es mi canal. Y bueno, pues por aquí regresaré con otros videos para ti. Gracias por ver el video.